Independiente derrota 2-0 a Instituto por la fecha 6 de la Copa de la Liga. El primer gol del rojo lo marcó Gabriel Neves, al aprovechar un insólito error por parte de Manuel Roffo, arquero del equipo cordobés. Leed también, Instituto vs Independiente, minuto a minuto por la Copa de la Liga. La gloria tenía la pelota e intentaba comenzar el ataque, y en ese momento la pelota llegó hasta el arquero. Roffo controló, pero al intentar despejar tocó la pelota de manera involuntaria con el pie de apoyo y le erró. Eso le permitió al uruguayo Neves, con todo el arco a su merced, anotar el primer gol del partido. Suscríbete al canal para no perderte ninguna noticia.